Música Estamos preparándonos para grabar de navidad Miren aquí tengo a mi ayudante, la elfa Vamos a grabar las manualidades Y a ver que tal nos quedan Porque yo soy muy mala para hacer manualidades Fui a comprar como cositas Y vamos a hacer un suéter navideño Y unas diademas que fueron las que vimos en un vlog pasado Solo que económico porque no vamos a pagar 200 pesos por una sola diadema Buenos días Chesis Hola amigos del youtuber Aparte tus lentes combinan con youtube Y tu labial y todo Youtube red por favor Por favor porque ella no es gratis Como yo No les pagues ya se van Ya se van a Corea muchachos No quiso ir En una semana Huele taquitos Es quesito Es un desayuno el día Puedo aspirar 5 Contra el lago Cuéntanos 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 que vas a hacer en Corea No mana es el vlog Este Quiero Pues comprar Me voy a esperar ir a la casa Corona Venimos por las cosas de navidad Oigan No sé si Ay mi bebé Espérense Espérense Siéntate Siéntate Tú dame tu pata Eso Oye Siéntate Ay perdón Siéntate 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 Hey Ese es de Simón No no Si Si Siéntate Siéntate Oye Ay ya dejaron Este aquí No sé de quién era Ese negro ya está bien gordo Si Y anda pelleando Por arriba y para abajo Está gordísimo Miren es de escamelía Ay, que chiquita eres. Ella es como del tamaño de Carly más chiquita. ¿Por qué siempre regañas a mi Jaro? ¿Por qué? ¡Jaro! ¡Oigan, locos! ¡Miren mi bebé! ¡Adiós, Jaro! ¡Adiós, Simón! ¡Adiós, Apolonia! ¡Hemos vuelto a casa! Estoy con Carly un rato. Mírenla. ¡Carly! ¡Carly! Mírenla bien peloncilla. Miren el cuadro de Jessy. Ahí. De Waffles. Ha llegado la hora de poner el árbol de Navidad. Por eso me cambié. Yo creo que ya me dio sueño. Y mañana me toca ir a los estudios del doctor. Pero hay que llegar a las 6 o 7 para que te den ficha. Hola. Pues ya volví del doctor. Jessy me acompañó. Y pues nada. Me sacaron sangre y sí. Y eso. Y el miércoles tengo que ir por mis resultados. Ya llegamos al café. Pero como hay poquita gente, pues voy a aprovechar ahorita para ponerme a editar un poquito. Estaba viendo cosas. No, Gilmore Girls. Pero me voy a poner a editar porque tengo dos videos pendientes por editar. Ahí está la Jessy. Mírenla. Mírenla, mírenla. Pues voy a comer las tortitas de quinoa que hice antes de venir. Tengo aquí mi pie de camote que me sobró. Y mi agua. ¡Bienvenida! Gracias. ¡Sabe súper rica! ¡Miren! ¡Hay cohetes! ¡Sí! Yo creo que sí. La jefa de YouTube no sabía quién era Diana. A pesar de que es como uno de los más famosos de... ...Miranda es... ...porque Miranda florequea, ¿no? Sí, pero ahora sí. La otra es de ti. Ya, ya. La otra es de ti. Yo también estoy aquí nomás. Sí, Miranda es de ti. Miren. Ya casi termino. Mis cuadritos de bebé Jessy. Esas dos lamparitas de aquí me las regaló Jessy. Y estas son fotos en imán. Oigan, sigo así haciendo mis cosas navideñas, miren. Estoy viendo 10 things I heard about you. Y estoy haciendo esto. Ahorita ya vienen Jessy y Sophie del café en un ratito. Y vamos a terminar la decoración navideña. ¿Están siguiendo? Oigan, ¿hay algo que a ustedes les gusta hacer como en Navidad y así? A Diana y a mí nos gusta ver, pues, pelis navideñas, como mi pobre angelito Home Alone. No sé, me gusta a mí hacer esas cosas y como estas manualidades y cosas así. Por ejemplo, a Diana le gustaba ver la del regalo prometido de Navidad, pero a mí no. Siento que esa sí está muy aburrida. ¿Qué película es como su película favorita de Navidad? Miren qué navideño. Esa bota es de Jaro. Aquí está Carly Colucci. Sonríe, Carly. Nada mejor que una copita de vino para decorar. Tú no, Sofía, porque tú eres menor de edad. Sí. Decidimos ponernos más navideño. A ver, enséñanos tu corona, acércate. Hola, me corrició. También Carly, miren. Trae su arborito aquí, su gorrito, digo. Estamos oyendo una canción que se llama Pizza y Taquitos y dice, me quedaré en casa, hoy no voy a salir, pediré pizza y taquitos. Y eso es justo lo que estamos haciendo hoy. Justo la pizza acaba de llegar. Carly sigue sin saber qué pasa. Carly sigue sin saber qué pasa. Y ayudte. Chau. 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 Gracias por ver el video.